Hola, sí, 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 vamos a ver que ya me está buscando en el mundo Mira que no me importa, ya que no me importa, ya que no me importa Es que nada me falta, pues no me importa Tienes un mundo, no me importa, no me importa Dj, vemos Junior ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras mami Ella, tus amigas, te andamos ready Esto nos seguimos en el after party ¡Suscríbete!